¿Qué tal Diego nuevamente? Sí, como te comentaba fuera del aire, nosotros dentro de la ordenanza que regula la habilitación de remis no establece en sí una tarifa única para todos los servicios. Eso lo establece como un servicio privado cada propietario de la remiseria. Por supuesto está en los usuarios saber a quién llamar y quién no y cuidar cada uno de tal cual. No es fácil, estamos viviendo momentos muy complicados, es entendible el malestar de los vecinos al momento de que comunican, que sube alguna tarifa. Pero bueno, estamos como usuario, porque soy también un usuario de los servicios de remis, ver qué servicio nos conviene y cuál no. Por lo pronto, y no quita que no trabajemos en una ordenanza que establezca la tarifa única, pero bueno, por lo pronto no tenemos nada ni tampoco un proyecto para presentarlo este año. Bien, ¿nadie pidió nada tampoco? En el área no, nadie, sí preguntas, muchas consultas y contábamos si nosotros podíamos sancionar con respecto a la suba de las tarifas. Siempre se les comunica que por lo pronto no tenemos nada en la ordenanza que establezca esto. ¿Hasta el momento es un comercio libre, digamos? Hasta el momento lo regula justamente las tarifas el propietario de la remiseria. ¿Esto tiene que ver en una ordenanza, sí o sí, para que se regule? ¿Para que ustedes intervengan en los precios? Totalmente, y también Remis está considerado dentro de la ordenanza municipal como un servicio privado de Remis. No es un taxi, como ocurre en las localidades, como en las ciudades y demás, que los taxis normalmente están regulados por la tarifa en el municipio, ¿no? El servicio de Remis en todo lado está como servicio privado de pasajeros. Bien, muchas gracias. No, gracias a usted. ¿Y cómo vamos con la, ya que estamos, les preguntamos cómo vamos con la Tulipa? Con la Tulipa no, nosotros sí tuvimos reuniones para establecer esto, cómo identificarlo y demás. La mayoría de los que estuvieron presentes votaron por la Tulipa no, por una cuestión de que viajan afuera y se la roban o arruinan su vehículo. Así que llegamos a establecer que sí, una identificación por medio de una oblea, con el número de habilitación, y una luz LED que contenga la inscripción de Remis. Bien, o sea que eso, ¿cuándo se empieza a implementar? Para que estén en poco tiempo, porque ya tenemos el diseño de loble en sí para empezar a otorgársela a cada vehículo que esté habilitado, y bueno, tenemos que pedir presupuesto de lo que son las luces. Seguro, bueno, muchas gracias. No, gracias a usted. Ahí está la información entonces.